El Espíritu Santo 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 Toca el turno ahora El presidente municipal de Jesús María Arquitecto Antonio Arámbula López Quien recibe para el municipio 3.989.21 215.21 Muchas gracias Del municipio de Pabellón de Arteaga Recibe licenciado Humberto Ambriz Delgadillo Presidente Municipal Un monto de 8.058.965.42 Muchas gracias Del municipio de Rincón de Romos Recibe el presidente municipal Maestro Francisco Javier Rivera Luebano 8.693.256.1 pesos Municipio de San Francisco de los Romos Recibe la profesora Margarita Gallego Soto Presidenta Municipal Un monto de 1.996.359.17 pesos Del municipio de San José de Gracia Recibe el presidente municipal Armando Rodríguez Domínguez Un monto de 3.998.683.38 pesos Muchas gracias Municipio de Tepe Salá Recibe la presidenta municipal Leticia Olivares Jiménez Un monto de 1.999.982.89 pesos Gracias Aplausos Gracias. FEMAT, Secretario General de Gobierno, en las distintas instituciones dependientes de la Secretaría General de Gobierno, un monto de $11.143.097.05 pesos. Muchas gracias. Y finalmente, para la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y sus distintas instituciones, un monto de $120.425.879.55 pesos. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar su lugar, por favor, para dar continuidad a este evento. Señoras y señores, escuchamos la intervención del contador público, Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. Buenos días, muchas gracias. Saludo al presidente, a los poderes, senadora, al diputado, muchas gracias. A mis compañeros de gobierno, al fiscal, empresarios, muchísimas gracias por su presencia, alcaldes y todas las autoridades. A ver, sin duda el recurso es importante. Hemos invertido en estos cinco años prácticamente un poco más de mil millones de pesos. Es un recurso federal, muy claro. El FASP, antes los municipios que es sobre todo Calvillo.